...mentiras que pudimos acceder No pones yo, pero vida solo hay una Si la perdemos por ella, no le llamamos perder No pones yo, no domines solo hay dos Somos presos de su cuerpo, esclavos de su clase No pones yo, no pones yo, no pones yo No pones yo, no pones yo, no pones yo No pones yo, no pones yo, no pones yo